¿Cómo están amigos pescadores? Bueno, la salada grande de Madreaga se reactivó en primavera La pesca está muy buena, por suerte con muy buenos matungos Como sabíamos, con el aumento de temperatura suele pasar esto Recordamos que estamos en veda, solo se puede pescar sábados, domingos y feriados respetando la cuota de 15 pequerreyes por pescador Así que muy buena pesca, aquí con el guía Diego Palas Un guía que hace mucho tiempo que ofrece sus servicios en este espejo Muy recomendable, muy buen servicio y además conoce muy bien los lugares de pesca los más rendidores Boyas sutiles, porque a veces la pesca no está fácil Más vale boyas pequeñas, alguna yoyo también funciona bien Hay que a veces tentarlo en pejerrey porque no come muy bien Así que moverle la línea, ofrecerle carnada fresca Pero bueno, trabajando se logran estos hermosos pejerreyes en los Pagos de Madreaga Recordamos también que es una laguna con pesca durante casi todo el verano Así que para aprovecharla Mirá que pescadito Vamos papá Bueno acá viene un hito más Este es medio volador Uno más Bien Qué pescadito papi Bien, bien Uno más Espectáculo Pescadito mi viejo Mirá lo que es Espectacular 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 Con la leñita de guía Guarda ¿Eh? ¿Qué pescado? ¿No? 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 Otro más trae el amigo Recién contamos con... Ahí nomás Ahí empezó a levantar despacito para acá Empezó a levantar despacito Pasito Está listo Mauri ¿Eh? ¿Eh? Esto es la salada de Mariaga Bien de la boquita Un poquito ahí ¿Eh? Baje, baje, baje ¡Ey! ¿Cómo venimos, eh? ¿A quién se lo dedicamos esto? Para vos Nada Para la familia ¿Eh? Para la familia tengo que ir Bueno Vale, amigos Dejenme Vamos Seguimos, seguimos Ponelo despacito Espacito, espacito Ponelo con el copo Ponelo Así Así El E ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!